Nosotros exactamente son las 10 menos cuarto en este momento y vamos a la primer historia del día, la primera entrevista del día y tenemos conectado ahora ya al dirigente gremial Pablo Santín, que es secretario general de UDRA de seccional Mar del Plata. Pablo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal, Nahuel y Tomás? ¿Cómo andan? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor, sabemos que en principio, por algo que pude leer, en este momento ustedes están con un plan de lucha, ¿no? En Mar del Plata, por una cadena de hoteles, me parece, por lo que leí bien, y sus respectivos restaurantes que están cumpliendo, bueno, algunas cosas, ¿no? Bueno, sí, es una campus que está haciendo por tiempo indeterminado en el hotel Bristol, en la ciudad de Mar del Plata, un hotel que tiene una modalidad de contratación laboral extravolenta, se contrata a todo el personal con un alta como trabajadores eventuales, pero en la práctica son trabajadores que están como por tiempo permanente, entonces lo que se genera eso es que al tenerte de alta como eventual, ellos creen que pueden hacer lo que quieren y tienen prácticas bastante extorsivas y manipuladoras, entonces si vos un día le caes bien te llaman, y si un día le caes mal no te llaman, entonces tenemos trabajadores y trabajadoras que están con promedios anuales de más de 200 días, algo que es muy claro, delante de la ley son trabajadores de tiempo permanente, no son trabajadores eventuales, y lo que estamos denunciando son prácticas deslegales, persecución a las delegadas abrumiales, las han dejado de llamar, con promedios de trabajo de 20 días mensuales, violando todas las normativas de la ley de contratación de trabajo, y algo que no pensamos permitir, se agotaron todas las audiencias en el Ministerio de Trabajo, se agotó lo que fue una conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, pero así en todo no logramos que la empresa recapacite. Pablo, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos, y quería consultarte cómo, justamente en un lugar tan importante para el sector, doctor, cómo es la lucha, ¿no?, con estos sectores empresariales, cómo es también la relación con el intendente, también te vi en algunos actos que pudieron hacer algunas iniciativas con Fernanda Raberta, desde ANSES, y que también es candidata allá, ¿cómo es defender a los trabajadores ahí en un lugar tan emblemático como Mar del Plata? Bueno, es una lucha constante, es árdua, nosotros hacemos más de 35 inspecciones por día, pedimos más de 70 audiencias en el Ministerio de Trabajo por semana, con respecto al intendente, tengo una relación muy cordial, tengo una buena relación, yo con los políticos en general no tengo problemas con ninguno, porque ellos hacen su convención y yo hago la mía, sí, por supuesto que apoyo y que le tengo mucho respeto y mucho cariño a Fernanda, y yo siempre digo y estoy convencido que, que si ni bien nosotros los dirigentes sindicales tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, que lo hacemos muy bien, que es la de defender a cada trabajador y a cada trabajadora, pero también interpreto que el contexto social también nos obliga a involucrarnos un poco y a decir por lo menos de qué lado estamos o cuál es nuestro punto de vista, y después que cada trabajador y que cada trabajadora, siendo muy respetuoso de la ideología, que vote y que apoye con su voto a quien considere, pero nosotros tenemos la obligación de mínimamente decir, mirá, yo tengo esta postura. Claro, y en cuanto a eso, en cuanto a este debate que se está dando en el país, entre distintos modelos, entre distintas propuestas, que obviamente van a afectar de una forma u otra a los trabajadores, ¿cómo ves ese panorama vos? Bueno, uno ve de todo, uno ve de todo, uno escucha de todo, bueno, ustedes sabrán, habrán escuchado que nuestro secretario general a nivel nacional, que en el barrio nuevo estuvo reunido con uno de los candidatos, que es Javier Milé, quien ha quedado muy satisfecho con esa reunión, y quien le ha dado su palabra de que no viene a meterse con el movimiento obrero, no viene a meterse con los trabajadores en sí, no viene a vulnerar derechos laborales, sino que viene a mejorar las cosas que están mal en este país, así que en línea con eso, bueno, los otros candidatos ya los conocemos, sabemos quiénes son, sabemos cómo piensan, y sobre todo cómo trabajan, y cómo no gestionan, algo que es fundamental, entonces desde ese lugar, nosotros entendemos que el país necesita un cambio rotundo, que la rueda gire 180 grados, porque no podemos desconocer, que, esto lo digo muy respetuosamente, ya lo digo hasta incluso más como ciudadano, que como, que como agente sindical, que es el rol que me toca, no podemos desconocer, y dejar de ver, que, yo tengo muchos amigos, primero que te aclaro que soy peronista, convencido de lo que es el peronismo, pero el peronismo de antes, hoy es muy difícil hablar de peronismo, cuando tenemos un 40% de argentinos que son pobres, que no llegan a poner un plato de comida arriba de la mesa, algo que es muy duro, para cualquier laburante, es humillante, no poder poner un plato de comida arriba de la mesa, o tener necesidades básicas, y eso lo está gestionando quienes gobiernan, entonces, es muy difícil, hoy, decir, no, sí, hay que apoyar esto, o después vos tenés del otro lado, la candidata del PRO, que no para de hablar, de quitar los convenios colectivos, los derechos laborales, todo a la fuerza, todo reprimiendo, todo por izquierda, es muy difícil, estamos en un contexto social, donde es muy difícil, donde hay que ser muy respetuosos, saber muy bien, a donde vamos a regalar nuestro voto, que es lo más preciado que tenemos, pero sí, creo que el país está como cambiando el rumbo, hay como un aire de que va a cambiar el presidente, eso se siente mucho en la calle, en mis propios, yo tengo dos nines de 14 y 16 años, y ahí, ya desde ahí, se siente que la gente le dio un cachetazo a la política, y que le dijo a la política, me tienen podrido uno, y los otros, y me tienen recontra podrido, y en ningún momento, en ningún lado, tenemos la garantía de que lo que va a venir, sea mejor o peor, ahora, lo que sí te digo, que por lo menos el día de hoy, es mi ley, a nivel presidencial, es el único candidato que prometió no meterse con los trabajadores, que prometió mejorar las leyes laborales en favor de los trabajadores, entonces eso también nosotros lo analizamos y lo ponemos en la balanza, después damos nuestra opinión, y somos muy respetuosos de lo que haga cada trabajador y cada trabajadora, no deja de ser más de una opinión lo nuestro. ¿Te parece bien esta propuesta que plantea mi ley, de cambiar las indemnizaciones por un seguro de desempleo? Bueno, yo creo que esa es una herramienta muy importante, que está siendo, en algunos momentos, se está haciendo mal, se vende mal, se vende mal, porque nosotros defendemos derechos laborales, nosotros en Mar del Plata, yo no sé si ustedes nos conocen, si han podido leer de nosotros, debemos ser uno de los sindicatos, siendo muy respetuosos por los otros, que más audiencias y pedidos de inspecciones metemos en el Ministerio de Trabajo. Nuestros abogados, nuestro cuerpo de abogados, nuestro equipo de gremiales, no cobran honorarios con los trabajadores, o sea, no cobran ni con los trabajadores ni con las empresas, o sea, nosotros cuando hay un conflicto laboral, le pagamos mensualmente honorarios a los abogados, y nuestro único objetivo es que el trabajador se lleve el 100% de su indemnización, ni cuota, ni menos de lo que corresponde, ni más de lo que corresponde, somos muy equilibrados en ese punto, no hacemos canancheo en ese punto. Entonces, cuando se habla de esto, es muy interesante, porque la finalidad de una indemnización es que el trabajador se lleve toda la plata en su bolsillo, entonces, si se toma como ejemplo lo que sucede en la UOCRA, si logramos aplicar un mecanismo que sea seguro, y que el trabajador en 24 horas o 48 horas hábiles cobre el total de su indemnización mediante un seguro, qué mejor que eso, pero por lo lejos mucho mejor de lo que hay. Si ahora el 80% de los juicios los cobras el día del arquero, y cuando llegás a cobrar el juicio, las empresas se declaran que no son solventes, te lo pagan en cuotas, te achican un 50%, porque si no negociaste, se hace más largo. Es muy difícil ahora que un trabajador cobre una indemnización al 100%. No solamente eso, sino que lo que nosotros buscamos es que sea 100% efectivo para el trabajador y que no hayan caranchos de por medio, ni abogados, ni nada por el estilo. Entonces, es muy interesante para tocar este punto siempre y cuando sea serio y con responsabilidad. Pero yo creo que hasta puede generar más beneficios que problemas, incluso hasta puede generar también que abra la apertura, que haya alguna apertura de puestos de trabajo. Y esta propuesta que hace en cuanto a la dolarización, que muchos hablan que puede ser una licuación de los salarios y que podría ser complicado para los trabajadores, ¿no les preocupa eso? Bueno, mira, yo ahí te tengo que hablar como le habla a un amigo. Yo no soy economista. Honestamente, sería irresponsable hablar de la dolarización cuando uno no es economista. Ahora, si está bien o no, no sabría decirte, eso lo veremos con el tiempo. Lo que sí te digo es que los que están hoy cada vez estamos peor. Ayer aumentó 40 pesos el dólar. Y vos me decís, ¿y en qué cambia? Y pregúntale a los laburantes en qué cambia. Llegan a fin de mes, tuvimos un casi 240, 150% de inflación, pérdida de poder adquisitivo. Cada vez tenemos más trabajadores que están por debajo de la pobreza. Entonces yo no soy economista y tampoco sabría decirte si está bien o está mal esa propuesta. En todo caso, eso se lo tiene que preguntar a algún economista. Lo que sí te digo es que hoy está muy complicada la mano. Bueno, ¿podemos decir un voto Milley a Nacional y a Roberta en Mar del Plata o me equivoco? Totalmente, totalmente. Yo a Fernanda en Mar del Plata la conozco. Sé cómo es como persona. Es una excelente persona. Es muy trabajadora. Fernanda piensa mucho en los trabajadores y en las trabajadoras. Así que, de parte mía, Fernanda va a tener todo nuestro apoyo. A nivel nacional, yo no conozco a ninguno de los candidatos, pero nuestro secretario general sí los conoce y él está convencido que hoy el mejor candidato es Javier Milley. Bueno, bien. Dejar todo en manos del mercado. Entonces, dejar todo en manos del mercado sería, como dice Milley, sería bajo tu parecer lo mejor para los trabajadores cuando siempre se vienen luchando contra el mercado. En un momento, Pablo, realizaste que hay muchos abogados caranchos, ¿vos a los abogados laboralistas los ves como caranchos? En líneas generales, no solamente los laboristas. Hay abogados que van en la puerta de las clínicas, esperando que haya algún muerto. No, eso sí, seguro. Eso lo sabemos todos. Los abogados caranchos son los abogados caranchos. Pero no entran los laboristas. Hasta donde yo tenía. No sé cómo un carancho puede entrar en el mercado de los abogados laboralistas. Bueno, si lo querés llevar para el mercado de los abogados laboristas, sí, te puedo decir que tenés muchos abogados que son caranchos, que son vergonzosos, que son vergonzosos, que están esperando un trabajador que le dé la mamuela para considerarse el despedido. Yo te puedo dar el mismo ejemplo de Udgra, que es donde me toca a mí trabajar ahora. Cuando yo asumí, habían abogados que se dedicaban a eso. Eran cómplices de quien conducía el sindicato antes que yo. Que cobraban primero el honorario al 100% antes que la primer cuota del acuerdo que hacían con los trabajadores. un acuerdo que era un 40% del valor real del 100% de la indemnización. Ahora, ellos cobraban el honorario completo antes que la primer cuota del trabajador. Por supuesto que los rajé a todos. Y hoy está prohibido cobrar honorarios en Udgra y nuestra única prioridad es que cada trabajador y que cada trabajadora ante un despido que no tiene remedio, que no tiene vuelta atrás, que se lleve el 100% de lo que corresponde todo al laburante, que es de él. No es ni de los abogados ni de los dirigentes. Entonces hoy, digo porque me pasa, yo cuando me tocó, desde que me tocó asumir, me han llamado muchos abogados poniéndose a disposición que quieren laburar para generar un negocio con lo que son los honorarios de los despidos. Por supuesto que los sacamos los sacamos escarpiendo porque no es nuestra política y no es nuestra ideología, pero están. Hola. Hola, hola. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta charla aquí en Radio Rebelde. A ver, ahí, si no lo despedimos. Me parece que se cortó. Le agradecemos mucho. Acá estoy, acá estoy. Ahí está, perfecto. Bueno, Pablo, mil gracias por esta charla aquí en Radio Rebelde y te mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes y estoy a disposición. Abrazo grande y vos, fin de semana. Gracias. 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 Gracias.